¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa people? Soy NexusHD y hoy estamos aquí en mi casita porque voy a enseñarles a la familia un algo que he descubierto que va a cambiar el proceso del mundo entero. ¿Queréis saber lo que es chicos? Venid por aquí. Es algo realmente increíble que va a cambiar el mundo entero y no va a volver a ser el mismo y ni vosotros tampoco ¿vale? Esto es lo que he descubierto ¿lo veis? La cama. No, esto ¿lo veis? Una puerta. No, esto que tengo delante Ah, una puerta invisible ¡No! Parece un armario, pero en realidad es una máquina del tiempo Anda, vaya flipado. Que sí, que es verdad, es una máquina del tiempo. A ver, a ver, a ver a ver, o sea, que podemos ir a mi granja con esa máquina. A ver, Corbus creo que no has entendido cómo va una máquina del tiempo La máquina del tiempo lo que hace es teletransportarte a otros tiempos, ¿entiendes o no? Yo quiero ir a mi granja ¡Que no podemos ir a tu granja! ¡Eres imbécil o qué! ¡Que no podemos ir a tu granja! ¡Coge un coche y ves a tu granja! Y al parque de atracciones, ¿podemos ir también con ella? A ver, no te he dicho que no podemos ir a ningún a ningún sitio A ver, estamos en el mismo sitio, lo que pasa es que más atrás en el tiempo, ¿entiendes? Bueno chicos, os voy a explicar cómo va la máquina Eugenia, enciéndete La base de datos de virus ha sido actualizada. ¡Maldita sea! Siempre me asusta con lo mismo. Su última ubicación guardada es 1990 Vestuario de mujeres en Venezuela Eso debe de haber sido un error ¡Bórralo! ¿Estás seguro de que desea borrar su última ubicación? 1990 Vestuario de mujeres en Venezuela Sí, sí, borra, borra Borrado Ahora su última ubicación es 1988 Playa Nodista de Brasil ¿Quiere volver? Bueno, esa guárdala Pero ahora vamos a otro año Dígame al año que desea ir A ver chicos, la máquina nos va a trasladar al pasado durante 5 minutos porque yo la he programado así Luego de esos 5 minutos volveremos automáticamente al presente Es muy importante que mientras yo hablo con ella no digáis absolutamente nada porque eso podría cambiar la dirección a la que vamos, ¿vale? Vale, 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 vale Vale Eugenia, queremos ir a... ¡Quiero ir a ver dinosaurios! He detectado que quieren ir a ver dinosaurios Les trasladaré al 160 millones antes de Cristo ¿Qué dices, Corvus? Que no, que no podemos ir a ver dinosaurios ¡No, no, no! Maldita sea, Corvus Hemos vuelto a la prehistoria ¡Por tu maldita culpa! ¡Mierda! Encima le pegó el Taker Tenéis que tener en cuenta que aquí hay dinosaurios y hay de todo No podemos volver a la... a nuestro estado normal hasta que no pasen 5 minutos ¿Vale, chicos? Aguantamos aquí unos 5 minutos quietecitos El más mínimo cambio podría cambiar el curso de la historia para siempre, ¿vale, chicos? Así que tenéis que estaros quietos ¿Qué cojones tienes? ¡Estamos perdiditos! ¡Estamos perdiditos! ¡Perdiditos! ¡Perdiditos! A ver, ven Lo primero que tengo que hacer es mantener la calma ¡Estate quieto! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Manten la calma! Hay que mantener la calma, ¿vale? ¡Manten la calma! ¿Entiendes? Para mantenerla te pegamos ¡Exacto! He dicho que no hablásemos cuando estábamos en la máquina y tú vas y hablas ¿Qué es lo que quieres? ¿Matarnos o qué? No, yo no veo nada por ahí nada extraño No sé, no sé por qué tanto revuelo ¡Shh! ¡Shh! Escuchad, chicos ¿Oís eso? ¡Imbécil! ¡Eso no, joder! Han sido mis tripados Va, venga, era en serio ¡Shh! ¡Shh! Callaos, callaos ¿Oís eso o no lo oís? Eh... vale Ahora sí que me he cagado Corre parley ICOids ¡AMVANILLO! ¡JORRERO TITULO! ¡JORRERE tiempo de explosivo! ¡JORRENDE! ¡A mightyДinner! ¡amy university brandon, aaaaaaaaaa maldito cerdos que hijo te estás haciendo tendrías que estar asustado,casi nos matas estás loco o que? No me diréis que no os vais a pasar una buena tarde pero que buena tarde si casi morimos tio osea Entretenida, hemos hecho un poco de deporte, poco footing ¿Quién de aquí había visto un dinosaurio hace poco? ¿Quién lo había visto? Yo, cada vez que me bajo los pantalones ¿O sea que yo? Últimamente, Corvus, no vienes con nosotros No sabemos qué has estado haciendo últimamente ¿Qué es lo que hiciste? Por ejemplo, no sé, ayer Pues ayer estuve echando unas partiditas a la Play Mentiroso, porque la Play está estropeada ¿No habrás estado con alguna cerda, no? Eh, no, 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 nada Corvus, sé que nos estás mintiendo A mí y a todo el grupo Sé que ayer no estabas enfermo Y lo voy a demostrar Eugenia ¡Trasládanos a...! ¿La playa onodista de Brasil? ¡Maldita sea, no! ¡A ayer! ¡Trasládanos a ayer! Vale, chicos Estamos en el pasado Más concretamente en el día de ayer Corvus, ahora vamos a verte a ti aquí Pero no nos vamos a ver a nosotros O sea, a los demás Solo vamos a ver a Corvus Porque nosotros ayer estábamos de viaje, ¿vale? Y Corvus no vino porque dijo que estaba enfermo Así que vamos a ver realmente Lo enfermo que estaba Vale, en principio tendría que bajar por aquí Corvus Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Shh! Ahí viene, ahí viene Tengo todo papi Tengo todo papi Tengo Fly Tengo Porky Tengo unos sabros ¡Sigámosle, sigámosle, chicos! ¡Sigámosle, sigámosle! Tengo todo papi ¡Morena! ¡Que vas más apretada que los tornillos de un submarino! ¡Que estás tan buena que te haría un traje de saliva! ¡Ahí más! ¿Pero qué haces? ¡Si es una vieja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito cerdo! ¡Está más mal de la cabeza que lo que me pensaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a seguirlo, chicos! ¡Venid! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Un túnel de lavado! ¡Eh, cochazo! ¡Más limpito, eh! ¡Toma pollo, cabrón! ¡A poco cerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito cerdo, tío! ¡No para de liarla por la calle! ¡Va a entrar a la tienda esa, chicos! ¡Quit lentos, eh! ¡Que no nos vea! ¡Bonuda burra, eh! ¡Que está haciendo la... ¡Maldito puerco, tío! ¡Es que! ¡Hola, muy buenas! ¡Hola! ¡Así que entré a esta tienda, eh! ¡Ayer, que no nos vea! Corvus, entraste a esta tienda, eh! ¿Que hiciste en la tienda, Corvus? Nada, nada. Compraron unas chocolatinas, creo. ¡Yam, yam, 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 yam! Bueno, parece ser que por una vez has hecho algo bien, tío. Y no... No has hecho nada malo. Por una vez has hecho algo bien, Corvus. Nunca me crees. Nunca me crees cuando te digo las cosas, ¿ves? Éle, como come, tercero. ¡Un momento! ¿Por qué comprar unas chocolatinas... Cuando puedes atracar toda una tienda? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! jajajaja maldito cerdo tio maldito cerdo tio corbus tu te quieres normal lo que has hecho imbecil esa maquina tiene que estar mal te lo digo yo que tiene que estar mal esa maquina que confio en corbus es el unico que confio en mi y tu ya no confias en mi igual tiene las pilas mal o algo la maquina esa cambiale las pilas la maquina 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 maldito cerdo que imbecil ha pasado en rojo la gente conduce muy mal desde luego bueno es que casi nos mata llevandonos al pasado y casi nos mata espiandolo en el propio pasado osea lo siento este espioseño es muy confuso tio a ver como como hace para que los seguratas le deje pasar hola alfredo que tal buena noche hola mi corbito ya puedes pasar estan tus mujeres ya preparadas todas juntas estan todas listas papito como te las pedi estan todas en su tanguita de cerdo bañadas en aceite si si miguito estan todas ya listas asi me gusta alfredito te mereces una propinita toma gracias mi señor gracias maldito puerco tio como puede ser que se los conoce a todos ya el maldito cerdo a ver corbus cuantas veces has venido aqui ya es la primera vez que llegaba que mentiroso eres corbus que mentiroso eres es que es vecino mio que lo conocía porque era vecino mio hombre pero yo creo que entre al baño nada mas creo recordar que solo entre al baño bueno vamos a pasar a ver que es lo que es maldito puerco mira de donde esta tio en eso te gastas la paga que te doy eh en eso te la gastas no vestia lo siento lo siento estoy enfermo por las mujeres pero que cabeza te dolia corbus me dolian todas a la vez oye pero donde vas tio que te va a descubrir que te va a descubrir que guapo es ese chaval de ahi de la esquina que guapo que es maldita sea tio tenemos que sacar a corbus de ahi les pasa lo de siempre voy a ponerme masca para que no me lo reconozco shhh ¡Vámonos, chicos! Bienvenidos de vuelta. La base de datos de virus ha sido actualizada. Vale, chicos, ya estamos otra vez aquí. Corbus, ¿qué tienes que decir de todo esto? Pues que ha sido una experiencia buenísima. Me lo he pasado un grande ayer. Dos veces, ¿no? Dos veces. La primera haciéndolo, la segunda viéndolo, o sea... Pero que me habéis pillado. No puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué castigo tienes ahora? ¿Qué castigo...? ¿Cómo te castigo yo ahora? Una semana sin barro. Eso no, eso sí que no. Voy a limpiar tu ciénaga. Hola, Corbus. Esta semana, Celen te va a limpiar todos los cazoncillos, ¿vale? ¡No! Te castigo. Es más, no te voy a castigar yo. Te van a castigar los suscriptores, te van a castigar. Quiero que los suscriptores pongan en los comentarios el castigo que te mereces. Y el que sea más adecuado, será tu castigo para el próximo vídeo. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Realmente es uno de los trabajos más elaborados que he hecho en YouTube y sobre todo en GTA. Me ha costado bastante trabajo poner todos estos efectos. Espero que os haya gustado. No os voy a pedir un número de likes, ni mucho menos. Simplemente si creéis que os ha gustado y si creéis que ha valido la pena todo este esfuerzo que he hecho para hacer este pedazo de vídeo. Simplemente si creéis que ha valido la pena para haceros reír y pasar un buen rato. Apoyad el vídeo, como siempre os digo, chicos. Y nada más que deciros, simplemente eso. Que si os ha gustado, like, favoritos y suscribiros si no lo estáis. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.